¿Sí puedo platicar esa historia? Espérate, nomás no digas el nombre. Sí, no, no voy a decir. No voy a decir. Ese vato, güey, le chiflaron a su esposa, güey. Y la esposa venía con los niños. Ahí los de la talaverna, güey. O sea, se juntaban en una esquina y iba la esposa de mi compa con sus niños y los de la esquina de que es chiquita y acá a la esposa. Ah, sin el nombre, güey. Sin el nombre no vale madre. No, le dice a... No, no la voy a platicar toda. Sí, dilo, p***o. Sí, ya la dijiste, ahora dilo. Y el vato venía acá a la muchacha y la muchacha llega seria y los niños son los que se peinan con el papá. En la esquina le dijeron cosas a mi mamá. Y el vato llega bien vergo y bien cagado de que se le pasó donde lanzó a la esposa y a los hijos, güey. Y el vato va, güey, pero acá viene el león, güey. ¿Qué onda, p***o? Bien bueno. Este, todos le pusieron el dedo porque le tenían miedo, güey. Este vato, güey, le puso una santa y lo iba arrastrando por toda la... Esa historia es famosa, güey. En la talaverna. En la talaverna, güey, porque el vato lo llevaba arrastrando hasta su casa. Lo metió a su casa y le dijo a la esposa este es el p***o que te chifló. Fierro, fierro. Y le puso una santa hasta su casa, güey. Yo digo a Cristian que la hoja el vato no se quería perder el partido, güey, ¿no? Aquí lo emadreo, güey. ¡Perdimos! ¿Pero qué dijo la señora? ¡No! ¡Ay, perdón! Oye, güey, ¿sabes qué? Me cago de risa, güey. Porque esa historia es famosísima, güey. Tengo un compa, güey, pero el vato es bien calmado pero bien malandro, güey. El vato bien malandro te venía caminando. Y sale el morro golpeado, güey. Pero el vato acá, güey, desmayado. Hasta se agarraba de los retrovisores, carnal. Del carro, güey. De los carros. Se agarraba de los retrovisores. ¿Para qué? ¿Para qué yo no le pegara? ¿Para qué no se lo llevaron a su casa, güey? Sale el vato, güey, todo un pinado y luego se topa un compa y le dice ¿Qué onda? Hombre, me acabo de entrar un tiro con el pep... El vato dice me acabo de aventar un tiro, güey. Y gané. Ah, no mames, nos cagamos. Eso no era un tiro, ¿no? Sí, güey, pero el vato todavía todavía descarado dice me acabo de aventar un tiro. Pero cuéntale otra parte. Ah, güey, es que no mames ahí en el barrio todas las pendejadas que aquí dio. O sea, Len, güey. Haz de cuenta, güey. Dale, dale, dale. Que el vato, güey, el vato le está poniendo una... Y la esposa, güey, tenía un hermano que era jo... Y el... Y el... Y el... Y el asusta, güey. Y dice ¿Qué está pasando aquí en mi casa? Y sale del cuarto, güey, y está mi compadre uno de los... Y el vato gritaba ya déjalo, José. Y se escuchaba, güey, todos los vecinos así. Nomás se escuchaba los ver... y la voz del... que gritaba. No, déjalo, José. Ya déjalo, José. No, no. Déjale algo bueno. No, joder. Oye, el vato así de león estaba el vato, güey. El vato estaba picudón. Oye, pero si fue él el que le dijo. Imagínate la p... No, haya sido él. No, sí, sí fue, güey. O sea, todos le pusieron... Y ese vato es cagalera. O sea, yo todavía ando ahí en el barrio, güey. O sea, todavía lo ubicas. Es cagalera, güey. Oye, ¿y alguien ya aprendió? O sigue de cagalera. Bueno, eso no se quita, güey. Son gente, pero no, güey. Le dieron en toda su madre, güey. Ah, qué momento. Gracias.